Y aquí estamos transmitiendo en vivo el catorciavo festival de velas aquí en Uruapan, Michoacán. Recuerden que el encendido de velas es patrimonio de la humanidad. Y aquí las velas encendidas. Y todavía faltan algunas por encender para estar al millón y pasaditos. Atrévete a viajar, atrévete a vivir las mejores expediciones con Michoel Íñiguez y viajando con viajes con tiberos. Y recuerden que es el catorciavo festival de velas aquí en Uruapan. Saludos de aquí de Michoacán. Vive Atrévete a viajar, sueña. Saludos 2021, octubre, noviembre, día de muertos. Saludos. Saludos.